Si aún así ves una pantalla azul, lo que debes hacer es ir al escritorio, botón derecho, resolución de pantalla y ahí hacemos clic en proyectar en una segunda pantalla. Se nos abre un menú emergente a la derecha y ahí escogemos duplicar. También existe la opción extender si queremos que el proyector esté a continuación de la pantalla de nuestro ordenador. Bueno, lo habitual es elegir duplicar. Si a pesar de haber dado todos estos pasos tu proyector sigue azul, haz clic en el botón Source Search de tal manera que el proyector busca las distintas fuentes VGA, HDMI hasta dar con la de tu ordenador. ¡Hasta la próxima!